bienvenidos a este canal de inglés en simples palabras este tipo de lecciones van a ser principalmente dirigidas a principiantes que desean empezar a estudiar inglés pero que no tienen idea de cómo hacerlo así que voy a iniciar una serie de lecciones en donde todo será práctica pero ustedes verán que no tienen que pensar demasiado y recordar enormes cantidades de información yo les proveeré la cantidad necesaria para que se sientan cómodos al realizar las prácticas les aseguro que si siguen estas lecciones ustedes se asombrarán de cómo van a recordar todo al punto que no se les olvidará jamás y sus mentes siempre tendrán las palabras necesarias al instante algo muy necesario al hablar otro idioma este es un método que yo mismo aplico para aprender otros idiomas esta vez nos vamos a enfocar en los verbos ustedes llegan a expresar los verbos en todos sus tiempos y fácilmente van a poder expresar sus ideas esta es la primera parte empecemos fly es volar si queremos expresar la forma volando que se hace en inglés simplemente se añade ing al final del verbo flying 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 esto se llama el gerundio lo más importante es que sepan cómo se forma este gerundio no tienen que recordar necesariamente el nombre gramatical muchos de ustedes dirán pero esto me lo sé ya una cosa es saberlo otra es expresarlo con cualquier verbo en menos de un segundo ustedes se demoran un poco más y su conversación se va a poner más lenta así que dejen un poco la arrogancia y practiquemos el objetivo aquí es expresar el gerundio en inglés como si estuviéramos dando nuestro nombre completo sin pensarlo aquí les doy algunos verbos solo leeré los verbos en inglés enfóquense en las letras en color celeste ahora expresenlos en el gerundio recuerden que todo lo que tienen que hacer es añadir un sonido en inglés al final looking feeling trying singing going thinking learning running y así es como se escriben pasemos a otros verbos pasemos a otros verbos come close open study watch call draw ahora díganlos en el gerundio ojo no es drawing debe ser drawing y esta es su escritura por ahora no nos vamos a enfocar en la escritura pues a veces algunas vocales se omiten o se añaden consonantes solo enfoquémonos en cómo suenan pues al hablar eso es lo más importante noten que para este verbo no se pronuncia la doble u aquí tampoco se pronuncia la t ahora díganlos en el gerundio y así es como se escriben y así es como se escriben work, read, wait, talk, walk, laugh noten que talk y walk no pronuncian sus eles ahora en gerundio la t se suele pronunciar como un aire en este caso y así se escriben una última lista leave, be, take, play, start, drive, change ahora en gerundio aquí la segunda t a menudo se oye como d starting driving changing y esta es su escritura ahora veamos todos los verbos que hemos analizado vamos a practicar sus gerundios yo les muestro en amarillo algún verbo que yo escoja y ustedes lo dicen en gerundio correr, run como lo dicen running responder answer answering reír laugh laughing irse leave leaving abrir abrir open opening dibujar draw drawing escuchar listen listening caminar walk walking si no tienen mucho conocimiento de inglés y de pronunciación al principio esto es un poco trabajoso yo les recomiendo detener el video en esta imagen y practiquen escogiendo cualquier verbo al azar necesitan poner de su parte y practicar si vuelven una y otra vez a esta parte y practican sus gerundios verán que se vuelve de lo más natural si lo desean pueden ir en orden vayan lento y luego lo más rápido posible coming bringing taking working staying y así sucesivamente ahora vamos a añadir algo más estoy es I'm I'm una contracción de I am y su negación no estoy es I'm not I'm not ahora volvamos a nuestros verbos yo voy a escoger algún verbo y quiero que me digan lo siguiente por ejemplo intentar try si su gerundio intentando es trying quiero que digan estoy intentando como sería I'm trying I'm trying y como sería su negación I'm not trying leer read quiero que digan no estoy leyendo I'm not reading traer bring digan estoy trayendo I'm bringing este tipo de ideas son muy útiles por ejemplo si quiero decir yo estoy trayendo pizza solo digan I'm bringing pizza ustedes tienen en su mente estas construcciones y van a comenzar a pensar más rápido tener have como dicen estoy teniendo I'm having hay gente que cuando quiere decir voy a hacer una fiesta ellos dicen literalmente estoy teniendo una fiesta I'm having a party jugar play digan no estoy jugando I'm not playing enseñar enseñar yo estoy enseñando I'm teaching irse leave estoy yéndome I'm leaving si desean que estas ideas se queden en sus mentes detengan el video aquí escojan un verbo y construyan una idea con I'm I'm not más su gerundio háganlo si es posible con todos los verbos por ejemplo I'm walking I'm listening I'm playing I'm calling luego con las negaciones I'm not drawing I'm not running I'm not studying etc. verán que su mente va a comenzar a almacenar estas ideas y poco a poco las van a poder aplicar con cualquier verbo que se les aparezca estas se dice you're you're una contracción de you are y su negación no estás es you're not you're not ahora volvamos a nuestros verbos observar watch digan no estás observando you're not watching ser be digan estás siendo you're being y se usa esta forma en inglés claro si alguien quiere decir a otra persona que está tratándola de un modo despectivo puede decir literalmente estás siendo rudo you're being rude volar fly digan estás volando you're flying un ejemplo tú estás volando mañana es decir en avión you're flying tomorrow mentir lie digan estás mintiendo you're lying sentir sentir feel digan no estás sintiendo you're not feeling si quieren decir no te estás sintiendo bien you're not feeling well venir come digan tú no estás viniendo you're not coming mirar look digan estás mirando you're looking y si lo desean detengan el video aquí y practiquen al azar hasta que lo dominen a velocidad you're driving you're not closing you're not answering you're not waiting etcétera él está es he's he's una contracción de he is y su negación él no está es he's not he's not ella está she's she's ella no está she's not she's not llamar call digan ella no está llamando she's not calling esperar wait digan él está esperando he's waiting si por ejemplo quieren decir él está esperándome se dice he's waiting for me quedarse stay digan ella está quedándose she's staying abrir open él está abriendo he's opening intentar try ella no está intentando she's not trying pensar think él está pensando he's thinking y nuevamente aquí les dejo los verbos para que detengan el video y practiquen pueden hacerlo solo practicando gerundios o formas con I you he she no practican nada pues nada se les va a quedar es solo cuestión de practicar al menos un minuto ahora y luego practican otro minuto más adelante durante el día de hoy luego mañana pasado y verán que comienzan a darse cuenta que las ideas empiezan a quedarse quisiera que me den su opinión es este método muy difícil para ustedes es así como yo he aprendido varias estructuras de otros idiomas si ustedes encuentran esta lección útil pues les pido que me ayuden suscribiéndose activen la campana y den un like al video recuerden que todo esto se los doy completamente gratis muchas gracias por darme de su tiempo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video